Las medidas que se tomaron, creo que hay que recordar que Corrientes entró en cuarentena una semana antes que todo el resto del país. Me acuerdo en ese momento que nosotros estábamos cerrados, sin boliches, sin restaurantes, sin bares y el Chaco todavía tenía esa posibilidad abierta. El gobierno nacional dictó las primeras normas una semana después y creo que la responsabilidad de la gente, las medidas que tomó el gobierno provincial en el alto acatamiento que han tenido muchas de las medidas, sobre todo dos que son sumamente importantes y que tienen que ser duraderas, que es el distanciamiento social, el uso de barbijo y por supuesto la higiene permanente de las manos, evitar estar en ambientes cerrados demasiado tiempo y si los ambientes son cerrados, ventilarlos cada hora, cada 45 minutos. Disculpen que esto sea reiterativo para muchos conocidos y capaz aburridos, pero en los momentos donde hay libertad, en momentos donde Corrientes podemos disfrutar de todas estas libertades que incluyen ahora el poder viajar a lugares del interior y la verdad que hubo una presencia masiva de los correntinos en los distintos puntos de interés turístico de nuestra provincia, tenemos que actuar con más responsabilidad que nunca para poder disfrutar esta vida que tenemos comparada con otros lugares del país. Y por el otro lado, saber y vigilar nuestras fronteras, sabemos que han venido casos en Mucoletá que han venido por camioneros, casos de gente de la fuerza de seguridad que han venido de Buenos Aires o de la provincia vecina del Chaco, donde tenemos en el Chaco circulación viral abierta con casi 3.000 casos, con un lamentable montón de muertos, con un montón de médicos contagiados y cuidarnos la frontera este con Brasil, que indudablemente ahí también hay una circulación viral masiva. Aunque, bueno, tenemos todo este lamentable brote en paso de los libres que nos obliga a todos los responsables del área de salud, pero sobre todo a los médicos que estamos en los hospitales atendiendo y mirando pacientes, a considerar a todos los pacientes potenciales COVID y tomar siempre todas las medidas de seguridad ante cualquier paciente presente o no presente síntomas respiratorios, porque muchas veces el COVID puede ir sin fiebre y muchas veces el COVID puede ir sin tos y aparecer únicamente con síntomas gastrointestinales y otras características.